Y los beneficios que tiene aquí están, mira, me metí al internet y vi a la compañía que exactamente cómo lo hizo. Entonces dice aquí que esto es una hidratación avanzada por todo lo que contiene, ¿sale? Tiene vitamina B12 para favorecer la función metabólica y energía. O sea que al tomar este, tu metabolismo se activa un poquito y sientes energía. Contiene electrolitos vitales para mejorar la hidratación. Contiene electrolitos vitales, son importantes. Ayuda en la toma de decisiones rápidas y precisas durante el juego. O sea que te agiliza la memoria, lo que contiene aquí. Te vuelve más rápido. Mejores decisiones durante que estés haciendo cualquier actividad. Especialmente si es algo rápido, te mantiene un poquito más trucha, se puede decir. Su mezcla de carbohidratos de fácil absorción tiene carbohidratos que dan energía. No tiene carbohidratos que se convierten en grasa, sino dan energía. Su mezcla de carbohidratos de fácil absorción ayuda a nutrir los músculos y a mantener los niveles de energía durante cualquier actividad física. O sea que estás haciendo cualquier actividad física y te mantiene con un nivel de energía óptimo para que sigas haciendo tu actividad. No contiene sabores artificiales, eso es importante. El color viene del jugo de zaraoria, ya ves, ya te lo leí. Y púrpuras, todas las frutitas color moradito, ¿verdad? Y uvas. Ahí está, eso es. Entonces, ¿cómo lo tomas? Pues aquí dice el botecito que, mira, aquí está mi botellita de Tony Ford. Primero, que le pongas una medida, ¿ok? A cada 8 o hasta 12 onzas de agua. Entonces, pues yo ahorita que acabo de hacer mi ejercicio, mira, ya subí un poquito, ahorita ya no, pero ahí está. Le pongo una medida de CR7. Acuérdate, especialmente durante que estás haciendo ejercicio, es recomendable, durante, especialmente si empiezas a sudar o tienes sed. Pero también lo puedes tomar, como te repito, como agua durante el día. Porque son minerales electrolitos y ya viste, tiene vitamina B12. Entonces, estás muy bien hidratado, muy bien hidratada y lo puedes tomar a cualquier hora del día. Mmm. Mmm. Estos minerales electrolitos no tienen que ser nada más cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, los necesitas más. Para que no te deshidrates, para que no te duele la cabeza, para que no te sientas débil, para que no tiembles. Ahí te lo tomas y te mantiene con energía constante. Y te mantiene con bien trucha, como te digo. Entonces, ahorita también lo puedes tomar y te mantienes totalmente tu cuerpo hidratado. Y con los minerales y electrolitos que tu cuerpo necesita también.